La serie de propiedades que ostentan el nombre del candidato presidencial Donald Trump en Nueva York reflejan las ambiciones de un hombre que ha hecho de su apellido una de las marcas más visibles en bienes raíces. En algunos casos, Trump posee solo una porción de las propiedades, en otros las administra y en otros solo cobra regalías por dejarlas usar su marca. Entre las instalaciones de la marca Trump en Nueva York destacan dos hoteles, una docena de edificios de condominios y oficinas y una pista de patinaje sobre hielo en Central Park. El corazón del emporio es la Torre Trump, ubicada en la 5ª avenida y la calle 57, en el corazón de Manhattan, donde se encuentran las oficinas de la organización, así como una de las residencias del magnate. Dentro de la propiedad se encuentran dos restaurantes, una cafetería y un bar. La joyería de su hija Ivanka y la tienda de regalos con el nombre del magnate. La Torre Trump y sus diversos comercios revelan la megalomanía del candidato presidencial y su historia. Trump ha señalado desde el primer día de su campaña que los inmigrantes indocumentados son uno de los problemas centrales de Estados Unidos y ha prometido deportar a los 11 millones de personas que se encuentran en esta situación. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.